Último bloque de esta rueda de prensa, con tres invitados, lo decíamos antes del corte, realmente de lujo, para hablar de temas que nos incumben a todos, Chechu. Exactamente, se está intentando que se discuta dentro de la legislatura santafecina un proyecto de marco regulatorio de servicios públicos, no solamente por una cuestión de necesidad respecto de lo que han sido estos últimos tarifazos sobre elementos o sobre servicios que son esenciales para la vida humana, estamos hablando del servicio de luz, del servicio de gas, de aguas santafecinas, incluso del transporte público de pasajeros, sino también de poder crear las condiciones para que la propia ciudadanía participe de estas discusiones y también como la posibilidad de ejercer el control sobre estas entidades. Algunas de ellas tienen entes de control, otras no, pero que es necesario para poder garantizar una excelencia en los servicios que se prestan. Bueno, recién hablábamos del ente de control, por ejemplo, de transporte a nivel municipal. Municipal, claro. Bueno, tenemos placas para compartir... Exactamente, vamos a repasar lo que han sido los últimos aumentos en estos servicios públicos y los vamos a tratar en el ámbito local. Agua potable. En el mes de enero de 2016, ni bien comenzábamos este nuevo año, el gobierno provincial autorizó un aumento del 48% respecto de lo que es el servicio de agua potable. El ente de control, el ENRES, había autorizado un 44% de aumento, finalmente el gobierno provincial autorizó un aumento del 48%, no a efectivizarse en forma completa, sino en diferentes tramos, un 26% a partir del segundo bimestre, un 11% en el tercer bimestre y un 11% adicional en el cuarto trimestre. La luz eléctrica, entre un 30% y un 48% dependiendo del uso y este aumento corresponde a la quita de subsidio a nivel nacional. Esto fue lo último que se había conocido respecto del aumento de la energía eléctrica. Recordemos que en el mes de diciembre comenzó a tener efecto un aumento que había autorizado el gobierno de la provincia de un 26,9%, o sea, sumando estos dos aumentos, el de diciembre que impactó directamente en la factura de febrero y el autorizado por el gobierno nacional en el mes de enero que va a impactar a aquellos que no lo han recibido todavía, la van a recibir ahora, este nuevo aumento por parte del gobierno nacional realmente hace cifras de aumento realmente importantes. Gas natural, algo que también ya venimos charlando hace algunos días, autorizado ahora en el pasado mes de abril, un 300% para los casos de gas natural domiciliario y ayer Juanma Berlanga hacía la mención de industrias que han recibido un 1.600% de aumento de gas natural. En el noticiero también veíamos reflejado como una de las entidades deportivas de la localidad de Santo Tomé vio incrementado de una manera desproporcional lo que es la tarifa del servicio de gas natural. Transporte público, lo último que también conocimos, aumento de un 36%. Estos son algunos de los aumentos que se reflejan. Son servicios públicos y a partir de allí radica la importancia de poder ejercer un control sobre este aumento de tarifas que si bien tienen que tener un aumento por parte del gobierno provincial, pero es necesaria la participación de todos para que puedan fijarse porcentajes que sean acorde al bolsillo y a la prestación de los servicios. Bueno, están con nosotros el Leandro Despuy, está con nosotros también el diputado provincial Rubén Giustiñani, está con nosotros Héctor Polino. Algunos de ellos nos ha tocado, los que hacemos radio, entrevistarlos por teléfono porque no están habitualmente en Santa Fe. Pero bueno, bienvenidos a los tres. Gracias por estar. Gracias por estar. Bueno, diputado, comentenos un poco esta iniciativa que presentaron esta mañana. Sí, con lo que ustedes, con este muy buen informe que han presentado, lo que nosotros nos encontramos en la calle es que los vecinos nos dicen, bueno, que paren la mano, paren un poco con todos estos aumentos. Porque todo esto de las tarifas de servicios públicos se suma a que ayer fue el tema el aumento del pan, antes de ayer el aumento de la leche, la semana pasada fue el aumento de la nafta, y esto parece no tener fin. Entonces, se trata de, en los servicios públicos nosotros hemos presentado una ley con Silvia Burge, el Palo Oliver, los diputados que hemos constituido este proyecto para que exista una participación del usuario para que cada discusión del tema tarifario esté precedida de una audiencia pública primero y para que el concepto de la tarifa sea una tarifa justa y razonable. Es decir, que una tarifa no es solo una cuenta económica, que en el caso de la electricidad, cuando lo convocamos al ingeniero Estíbal, presidente de la EPE, nos dijo que era consecuencia, que fue así, de la quita del subsidio nacional sobre todo el país, que eso no se traslade de manera inmediata al usuario. Porque la tarifa tiene un componente que es un componente social, la tarifa no es solo un componente económico. Por eso existe una tarifa social. Pero además de la tarifa social, de que no puede pagar nada, existe de ahí en más. Un tema que fue tema de noticia nacional ayer, fue que los clubes de barrio están por cerrar la puerta porque no pueden pagar las tarifas. Esto pasa con el almacenero, esto pasa con el verdulero, esto pasa con las pymes de energía intensiva que no pueden pagar la factura que se les disparó exponencialmente en la luz. Entonces, este proyecto va a dar respuesta a esa situación. Es decir, bueno, paremos un poco la pelota, veamos cuánto pone el Estado, qué subsidio va a poner el Estado. No carguemos todo sobre la espalda de vecinos, de comerciantes y de industriales que ya están absolutamente sobrecargados sobre una situación económica muy complicada en el marco de un país que está muy complicado desde este punto de vista. Polino, la verdad que a los usuarios ya no les alcanza cómo elevar la voz, ¿no?, para intentar ponerle un freno a estos números que realmente son muy elevados y negocios que resistan. Sí, sin duda. Y además, la característica esencial del servicio público, por eso es que el Estado lo cataloga como tal, es que tiene que llegar a todos los habitantes independientemente de sus niveles de ingreso. Y aquellos usuarios que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar el valor de una tarifa plena, el Estado tiene que subsidiar a esos usuarios. Pero no puede haber, como en otros bienes y servicios, que si el usuario no tiene dinero, bueno, no viaja, no hace turismo. Televisión por cable, por ejemplo. Claro, pero no puede prescindir del agua potable, no puede prescindir del transporte, no puede prescindir de la energía eléctrica, del gas natural, no puede prescindir de la telefonía fija. Y hoy también debería ser declarado servicio público la telefonía móvil, porque también se ha incorporado a la vida cotidiana de los argentinos, a punto tal que hay 8 millones y medio de teléfonos fijos y hay 62 millones de telefonía móvil. La telefonía fija es un servicio público y la móvil no lo es. De uno fijo, uno habla al móvil, y del móvil al fijo, uno es servicio público y el otro no. ¿Y cuál es la característica del servicio público? Esa que yo le acabo de señalar, que tiene que llegar a todos los usuarios independientemente de sus niveles de ingreso y de su capacidad económica. Y además, una función del Estado es analizar que se le exhiba a la ciudadanía la estructura de costos y que el valor del servicio que se paga esté en correspondencia con una empresa que presta un servicio de manera eficiente, porque si la empresa no es ineficiente, esa ineficiencia no tiene por qué pagar el usuario. Entonces, la tarifa tiene que estar en función de una empresa que opera de manera eficiente en función de un plan de inversiones para mejorar, para expandir el servicio y que le tiene que rendir, tiene que ser una rentabilidad razonable. No puede ser en un servicio público un nivel de rentabilidad ilimitado como en otras actividades. Entonces, es importante que exista un marco regulatorio y como lo dijo muy bien Giustiniani, el mecanismo de las audiencias públicas. Que si bien no obliga al gobierno a recoger la opinión que expresan algunas personas en la audiencia pública, tampoco puede apartarse arbitrariamente de las argumentaciones que se exponen en la misma. Además, el mecanismo de las audiencias públicas está consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional que dice que los usuarios en las relaciones de consumo tienen derecho a una información adecuada y veraz. Y la justicia entendió en infinidad de pronunciamientos judiciales que el mecanismo idóneo para arribar a esa información adecuada y veraz es las audiencias públicas. De modo que sería muy útil que la legislatura provincial discutiera y aprobara esta iniciativa presentada por el diputado Giustiniani, Silva, Urger y Oliver. Como senador, Rubén Giustiniani trabajó... Me interesa salir más allá de la cuestión del servicio público. Por ejemplo, la telefonía celular. ¿Por qué le pasa al usuario? Se siente abusado por empresas privadas, hasta por el mismo Estado. Preguntarle al doctor Despuy, usted estuvo a cargo de la AGN. Digo, la responsabilidad indudablemente termina siendo política. Digo, ¿por qué el Estado no controla, por ejemplo, las empresas privadas que hagan las inversiones que deberían hacer? Lo cual permite que, más allá del abuso muchas veces en las tarifas, los servicios no se condigan con lo que está pagando el usuario. Mire, yo creo que las distorsiones son de tal nivel, de tal magnitud, que en muchos casos, no solamente hay una ausencia total del control, sino que, por el contrario, políticas públicas que fomentan los incumplimientos. Si usted ve lo que pasó en materia ferroviaria, el Estado puso muchísimo dinero y, sin embargo, los niveles de incumplimiento empresarial fueron crecientes y, a medida que más el Estado oponía, más incumplimientos se registraban. Las tareas de mantenimiento, las tareas de inversiones, no se llevaban a cabo y el Estado, en vez de exigir aplicar multas, lo que hacía era mantener esa situación porque, de alguna manera, los propios titulares de los fondos públicos que transferían esos fondos públicos, beneficiaban. Fíjese por qué Jaime ha sido condenado últimamente por Dádiva. Nosotros lo decíamos públicamente hace ocho años. Decíamos también que había una responsabilidad empresarial porque se canalizaban, gran parte de los recursos se desviaban y, al mismo, no se aplicaban a las tareas. Y esto tenía... Nosotros advertíamos sobre la implicancia que tenía en la calidad del servicio, en las condiciones de seguridad, la accesibilidad, etc., que desembocaron en las situaciones que todo el mundo conoce. Va a decir que hubo una práctica en donde el Estado, en vez de cumplir su rol de promover el control de que el Estado cumpla realmente con esa función del servicio público, que es la atención al público, vale decir, al ciudadano. Ese derecho humano que la Constitución reconoce de una manera genérica. El Estado travestizó, deformó esa función y se transformó en un agente que, hoy en día, el comportamiento de sus funcionarios está siendo examinado por la justicia. cuando la justicia establece, a partir de los informes de la auditoría, la situación de Jaime, va a encontrar que Jaime realmente recibía la adiva de las empresas a las que le entregaba miles de millones de pesos. No estamos hablando de pequeñas sumas. Si usted ve cualquier ejecución presupuestaria, me dice qué pasaba en los ferrocarriles, qué pasaba con Sueños Compartidos, que eran las viviendas sociales, sociales, realmente también 1.300 millones que transformaron a Joclender en el faraón de los fondos públicos, no tuvieron ningún efecto. Y de alguna manera, ¿cuál fue el comportamiento del Estado? ¿Cuál fue el comportamiento de los empresarios? Realmente fue una actitud que, primero que todo, tuvo daños económicos para el Estado, pero sobre todo tuvo daños para la calidad de vida de las personas y sobre la vida misma de las personas. Esto de que la corrupción mata, la verdad es que está aprobado a partir de lo que ha sido el comportamiento estatal. Por eso es que es tan importante revertir. Revertirlo ahora. La ley que está en examen es una ley necesaria, pero sobre todo urgente. Urgente por varias razones. Por cómo se comporta el Estado en general con los usuarios, que en vez de ampararlos, protegerlos, tiene conductas lesivas, claramente lesivas de agresión. Por eso es que la justicia hoy en día está estableciendo y tiene la prisión efectiva de Jaime a partir de los informes de auditoría que hemos presentado nosotros. Y por otra parte, también para tener un mecanismo en el cual la sociedad tenga posibilidad de defenderse frente a estos aumentos excesivos o, diríamos, inusitados de las tarifas y de todas las cargas públicas que al no existir mecanismos puede ser de cualquier manera. Cualquier porcentaje. ¿Quién fija el porcentaje? ¿Quién calcula lo que debe o no aumentarse? ¿Cómo se recupera? ¿Qué cálculo de gastos? ¿Qué relación hay en la ecuación económica para poder decir que el aumento tiene que ser de tal y tal? ¿Qué participación tiene la ciudadanía? ¿Qué posibilidad tiene de ser escuchado cuando se van a fijar cuestiones que afectan su cotidianidad? Bueno, es necesario ahora, mañana mismo sacar esa ley para que de alguna manera haya instrumentos con audiencias colectivas, audiencias públicas, algo acá hay que socorrer. La verdad que en los últimos años el Estado ha creado, ha agredido, ha traicionado su función pública, ha agredido al usuario, al consumidor, al público en general y vemos que no hay límites. Entonces tenemos que reconstruir un tejido jurídico porque el que existe evidentemente habilita este tipo de situación. Le agrego que el Fútbol para Todos de investigación de la Agena también terminó aportando mucha documentación a la causa judicial, la que llevó adelante su agencia de investigaciones dentro de la Agena. Dos cosas quería plantear. Primero, hace un tiempo comentábamos acá un abogado local que había iniciado una demanda judicial. Primero fue a defensa del consumidor a la Dirección de Comercio Interior que funciona dentro de la provincia de Santa Fe que es un organismo donde se puede haber audiencia de mediación porque le llegó un exceso del cargo por, un cargo en realidad de la tarjeta de crédito por exceso de compras. Fue a la letra fina del contrato y descubrió que no estaba como condición. Fue a Comercio Interior, después a defensa del consumidor, terminó litigando y la Corte Suprema de Justicia de la provincia le dio la razón. Terminó cobrando 120.000 pesos por lo que indebidamente le habían descontado más los intereses por daños. Evidentemente hay personas que tienen una conducta frente a la vida en diversas situaciones de no comerse los abusos y ponerle grito en el cielo incluso litigar judicialmente pero son los pocos. La pregunta concretamente para Rubén y para los invitados de esta tarde es cómo generamos una conducta ciudadana que el tipo que se ve afectado, la persona, el ciudadano que se ve afectado frente a un abuso tenga la capacidad, las condiciones, la energía, el apoyo de iniciar un proceso que seguramente va a ser largo, seguramente van a ir audiencias, seguramente va a ser engorroso. ¿Cómo generamos esa conducta? Sí, es muy importante lo que usted está diciendo porque fue noticia precisamente tapa de los diarios de hoy noticia de ayer donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la cuestión de los intereses que cobran las tarjetas de créditos determinó un tope del 25% porque existía una posición de usura de las tarjetas cuando uno no pagaba del 1% por día exactamente los punitorios usura total Hector Polino es autor de la ley que en su momento se discutió en el Congreso Nacional cuando Hector era diputado nacional en cuanto de ponerle un límite a esos intereses que cobran las tarjetas de crédito cuando uno no va pagando la totalidad y uno patea para adelante porque no tiene posibilidad de pagar el todo paga el mínimo y eso se transformaba en una usura entonces ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que primero la ley es fundamental porque es la posibilidad de que el débil se proteja si no estamos en el mundo donde el más grande se come al más chico si no existe ley no hay posibilidad de pataleo no hay derecho de pataleo es decir las grandes corporaciones imponen su lógica que es el interés económico en segundo lugar muy importante la observación que usted hace en cuanto a que tiene que existir un lugar una ventanilla donde el usuario pueda recurrir a donde se lo defienda no todos tienen la posibilidad de tener un abogado de hacer lo que hizo este señor o porque es abogado si, tener el conocimiento claro de ir y presentarse en la justicia entonces tiene que haber existen defensorías del pueblo existen oficinas de defensa del consumidor pero por eso es tan importante en estas leyes un órgano de control donde el usuario tenga una silla en ese lugar a través de la organización del usuario que sea quien verdaderamente lo defienda es decir que eso es tan importante como lo otro es decir que exista la norma que exista la ley existe la constitución nacional artículo 42 y existe la necesidad de que una ventanilla un lugar donde el usuario el tema de las telefónicas es un tema emblemático en esta cuestión uno es humillado por las empresas cuando va a una oficina a querer hacerse atender no lo atiende nadie y peor si uno intenta por teléfono que le resuelvan el problema peor es cuando intentan resolverlo a través de redes sociales peor peor entonces estos puntos son claves me parece que son claves y en eso estamos trabajando para que el usuario tenga herramientas de protección al abuso de las grandes empresas vos lo escuchabas a Polino en la mañana en RT10 que estuvieron los tres en realidad comentando que el presidente de una poderosa empresa de gas se acostó siendo empresario y amaneció al otro día sabiéndose titular de enargas así es la pregunta concretamente es durante muchos años se dijo que en la década ganada donde gobernó el kirchnerismo digamos se habían destruido los organismos de control ciertamente acá después me asiente con la cabeza pareciera ser que no ha cambiado mucho porque o se destruyen o se nombran amigos que la verdad que es o Drácula o Frankenstein en definitiva si yo creo que ha empeorado ha empeorado si porque se dan casos paradigmáticos donde el presidente de Metrogas y de otra infinidad de empresas vinculadas al gas natural fue hasta la noche anterior presidente de Metrogas y al día siguiente se levanta siendo interventor del Enargas que es el ente nacional regulador del gas es decir de la empresa entre otras de Metrogas sin que hayan pasado los tres años que establece la ley de ética pública por ejemplo en el ENRE que es el ente nacional regulador de la electricidad si bien acá pasaron los tres años que establece la ley de ética pública pero de todas maneras no es ético que dos personas una que fue durante más de diez años directivo de Denor y la otra más de diez años directivo de Desur ahora hayan pasado a integrar el ente nacional regulador de la electricidad que tiene que controlar a Desur y a Denor me parece que hay una incompatibilidad de intereses bien claro o que el ministro de energía de la nación el ingeniero Aranguren hasta seis meses antes haya sido el presidente de la empresa petrolera Shell y además él lo negó pero yo tengo la prueba y hoy lo he exhibido en la cámara de diputados es además accionista de la empresa Shell como puede ser luego el titular del organismo que tiene que controlarlas ahí hay una incompatibilidad de hecho fíjese usted que se realizaron en estos últimos meses 8 licitaciones para el otorgamiento del gas licuado de petróleo y resulta que 7 de esas 8 licitaciones las ha ganado la empresa Shell por lo menos es sospechoso que es la empresa donde el ministro trabajó hasta seis meses antes fue el presidente no es que fue un simple empleado presidente hasta seis meses antes de ser el ministro de energía de la nación de modo que en este sentido estamos en el peor escenario porque hay una confusión de intereses entonces suceden todas estas cuestiones cuando en el mundo baja el precio de los combustibles a menos de la mitad porque el precio del barril del petróleo pasó de 130 a 140 dólares del barril a 40 30 28 dólares en la Argentina en cuatro meses aumentó cuatro veces el precio de los combustibles es más de un 31% con lo cual eso aumenta luego el precio de todos los artículos de la canasta básica de alimentos eso aumenta el precio de cualquier industria de la pequeña y mediana empresa que utiliza gasoil combustible yo hoy demostraba en la en la cámara de diputados que por ejemplo el sector agropecuario de nuestro país por la quita de las retenciones a los productos agropecuarios y la reducción de la soja en el año tiene un beneficio del orden de los 25 mil millones de pesos pero 35 mil millones de pesos perdón pero resulta que 25 mil millones de esos 35 mil con los cuales se beneficiaba por la quita de retenciones se les va ahora por el aumento en el precio del gasoil y quien se beneficia con el aumento del precio del gasoil las petroleras y el gobierno nacional porque una parte de esos 25 mil millones de pesos van a las petroleras y otra parte va vía impuestos al gobierno nacional y a quien estamos perjudicando al productor agropecuario y resulta que hoy la Argentina tiene el gasoil más caro de los cuatro países con los cuales está en competencia comercial con respecto a Uruguay con respecto a Brasil y con respecto a los Estados Unidos de Norteamérica donde en la Argentina el litro del gasoil está promedio un dólar con 35 y en los Estados Unidos 0.56 dólar el litro de gasoil que alguien explique estas diferencias y estas contradicciones la última pregunta para el doctor Spuy y el doctor Polino referido lógicamente volviendo a la provincia de Santa Fe conocen el país en su totalidad ¿cómo colocaría de avanzar el proyecto del diputado Sustiniani esta ley a la provincia de Santa Fe en comparación del resto de las provincias? Y yo creo que la colocaría a la vanguardia porque sería yo diría casi la primera provincia no tengo presente en este momento otra que tenga una ley que regule el funcionamiento de las empresas de servicios públicos estableciendo además el mecanismo de las audiencias públicas y que constituya un organismo de control autónomo autárquico independiente de los gobiernos de turno y de las empresas creo que colocaría la provincia a la vanguardia y un digno ejemplo de ser imitado por otras provincias Si yo creo también y adhiero totalmente el diagnóstico que él formula creo y sobre todo porque puede ser una ley que puede ser replicada o imitada en otras provincias yo creo que tendría esa ventaja y sobre todo si se aprueba con urgencia siempre y cuando haya un debate porque en estos debates lo más importante es la toma de conciencia la toma de conciencia de la ciudadanía de la necesidad de este tipo de instrumentos y cómo utilizarlo cuando esos instrumentos existen la provincia tiene un enorme déficit yo lo pude comprobar que se sumaba al nacional en el caso de la tragedia de la calle Salta en donde ahí sobre todo en Rosario sobre todo nosotros teníamos un interventor en el caso de Lenargas que nunca nos entregó la información tuvimos que ir a la justicia yo terminé mi mandato y no pude terminar una auditoría que podría haber sido tan clave como fueron las que hemos hecho sobre Jaime y otros para establecer responsabilidades empresariales y de alguna manera responsabilidad de los funcionarios esa ley no solamente es un lujo hacia el futuro un ejemplo es una necesidad creciente gracias por venir vino flanqueado Giustiniani la verdad que muy bien acompañado porque la larga trayectoria que tiene el doctor Despo y el doctor Polino en toda esta materia que es la defensa de los derechos de la gente han mostrado en todos estos años una lucha coherente en eso así que para Santa Fe ha sido muy positivo recibirlo en el día de hoy que bueno ojalá que avance que no corra la misma suerte lamentablemente la que corrió su proyecto para declarar servicio público a la telefonía imagínense lo bueno que sería hoy contar con semejante proyecto gracias a la telefonía y el gas licuado de petróleo el gas en garrafa que es mucho más caro el metro cúbico 7 a 10 veces más caro que el metro cúbico del gas natural y sobre todo lo usan los sectores sociales más pobres que viven en los barrios más humildes y en las provincias más pobres de la república no tienen gas natural por redes y tienen que pagar el gas licuado de petróleo mucho más caro y no hay un marco regulatorio que lo regule y no está declarado servicio público tal cual gracias gracias